Confío total y absolutamente en la honestidad, tanto de los fiscales que están interviniendo como del tribunal. Realmente hay gente que se merece el mayor de los respetos. Si ha ocurrido algo, no ha sido con los miembros del tribunal y mucho menos con las fiscalías. Una denuncia penal va a permitir de alguna manera esclarecer esto como corresponde a través de las actuaciones de la justicia. Eso es lo que quiero hacerle entender a Alberto Samit, pero bueno, tendrá sus razones que no es compartida. Sí, no es compartida de ninguna manera por mí, por mis hijos y mi hermano, que somos co-defensores. ¿Quiere escucharlo Samit de lo que dijo hace un rato en declaraciones sobre este tema? ¿Con el momento su decisión es seguir manteniéndose en la clandestinidad entonces? Por supuesto. Muy bien. ¿Usted mantiene contacto con su abogado o con algunas personas que lo aconsejan? Esas son cosas mías, esas son cosas mías, pibes. Ok, perfecto. ¿Pero por qué se enoja cuando le preguntamos por su abogado Samit? ¿Por qué me enoja? Porque me hace preguntas que no corresponde. Pero es su representante legal el abogado. Él me tiene que preguntar lo que me está pasando, no lo que pasa con mi abogado y yo. No, nosotros sepa que podemos preguntar y usted en todo caso, si quiere, no contesta, Alberto. El consejo, le preguntamos eso porque teníamos sentido que el consejo de su abogado, espere, espere, espere. El consejo de su abogado era que se presente porque no había ninguna razón para que usted quede detenido y por eso le preguntamos por qué no fue si la información era que no había ninguna intención de que quede detenido. Los jueces en nuestro país nacieron para fallar. Música Música